Prohibido quedarse en casa, así se manifiestan los adultos mayores beneficiados del programa del INDER que disfrutan de cada momento que se les permite hacer deporte. La vida consiste en disfrutarse cada etapa sin arrepentimiento. Carlos Arce, coordinador del grupo de adulto mayor Nuevo Despertar, comparte su experiencia. Llevo 10 años en el grupo, vivo muy contento porque venimos a hacer ejercicio, a sentirnos bien. Esto no es para mermar edad ni para ponernos bonitos, es para estar en forma. Es que con el grupo de adulto mayor, aparte de entrenar fuerte, se pasa bueno. Eso es indudable, la gente, tanto mujeres como hombres, bien a toda hora. Aquí no hay bochinches, no hay enredos que me robaron, que me metieron la mano a la cartera, no, no hay nada de eso. Entonces vivimos muy sabrosos con eso. Para los adultos mayores no importa su edad porque cuando realizan sus ejercicios se sienten como de 15 años. Por eso prefieren tener su cuerpo activo que estar sedentarios. Claro, lógico, uno se siente cauchito, pero si uno va para un parque, o se viene aquí a chupar jeta y a una banca de esas, no hace nada, aquí sale enfermo, sale tullido. No, yo me siento muy bien. Yo llegué al grupo porque yo no tengo ligamentos. Me dio miedo a hacer mi operaria y me vine para el grupo y con el proceso oral se me quitó todo eso. Yo no cogeo ni falseo ni nada de eso. Y si usted en casa aún tiene duda de que hacer ejercicio es lo suyo, le dejamos la opinión de un experto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!